Febrero último tuvo menos inflación que ese mismo mes del año pasado. Mientras ahora ha sido de 0,61%, en 2019 había sido de 0,98%. El aumento de precio al público que más incidió en la variación mensual fue el de bebidas alcohólicas y tabaco. En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación bajó en febrero debido sobre todo al abaratamiento de la carne. La variación anual este año también ha sido más baja, con 0,72% en lo que va de 2020, contra 3,17% que tenía a esta altura 2019. Y en los últimos 12 meses, el índice de precios al consumo varió 8,32%, contra 7,49% que se registraba en febrero del año pasado.